¡Gracias! 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 ¡Mariposita, mil colores! ¡Ay, ay, ay! ¡Joel Johan! ¡Joel Johan! ¡De once flores! ¡Varubamba! ¡Gracias Juan Silvario por las estrellas! ¡Gracias! ¡Gracias, pinosas! Aí me anunció mi corazón las cocidas que me van a pasar a mi éxito se te enganzaran lasddarlitas que me van a perrecher a mi éxito las cosas que me van a pasar a mi éxito se te enganzaran las botalditas que me van a dar ahora A cruzar, a cruzar, vámonos con cariño Quinta, arriba Arriba, aquí, abajo, justo Llanita, la zona, arriba, vuelvo José Luis Ahora Ema Chura, eso Amanda Gracias Y Anet Romero ¡Ahora! ¡Nueve! 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 ¡Eso! ¡Nueve! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Bueno, aquí hemos lesado el sueño de algunos que ya tienen... ¡Nueve! 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 Una mañana de mi pueblo yo me vine, en busca de mi destino! ¡Ay, qué dolor! ¡Nueve! Dejando a mi madre que lloraba sin carita, pidiendo a Dios que me cuidara, La vida linda ya no llores, la consolé, donde sea trabajaré te prometo, con me encomiendas, con me encargo te ayudaré. Veré en el fondo mi corazón quería morir. Es el destino de los pobres que se puede hacer. Desde niños condenados a padecer, al fin y acabo ya cumpliendo ese dolor. De los que sufren como a mí me tocó sufrir. Ahora que todo ha acabado, ahora que he aprendido a vivir. ¿Por qué Dios mío tanto dolor? ¿Por qué Dios mío me hace llorar? Ahora que todo ha acabado, ahora que he aprendido a vivir. ¿Por qué Dios mío tanto dolor? ¿Por qué Dios mío tanto cumplir? ¡Eso! Victoria Rubio, Pedro Vargas. ¡Ajá! Oscar, gracias. El cielo, llano, con cariño. Alex Pérez. ¡Eso, gracias Susana! ¡Ajá! Para su mamá de Susana, con cariño que está de cumpleaños también, ¡felicidades! Segundo, gracias, Jesús. La женщina, arriba la undert bekannt. ¡Eso! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Úzame, úzame, úzame! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! Guilherme, Armando Espinosa, y nos vamos con esta canción, gracias. Saliendo de ella, recuerde tu nombre, llegando a Santa Cruz, me puse a llorar. Saliendo de ella, recuerde tu nombre, llegando a Santa Cruz, me puse a llorar, me puse a llorar, me puse a llorar. Espinosa, y nos vamos con esta canción, gracias. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! Montalvo Torres, para sus mayores amores. Mariela y Chiara. Dos cariños. Teresa Amarillo. Países de Miami. Saliendo de él, recuerde tu nombre, llegando a Santa Cruz, me puse a llorar. Te volteé a la vecina ¿Qué es lo que había pasado? Que ella llorando Me dijo que te habías pasado Ay, ay, ay ¿Qué es lo que hierres? Eso de mi retrato Cuida lo que lo quieras Toda la luz Me cuento hasta cuando Y si no lo quieres Quédale a tu marido Este que te ha pasado Ay, ay, ay Eso Ay, ay, ay Con esta mala boca Te habla tu cuerpo Me lo solía de acá Hay que hablar que no hay Con esta mala boca Te habla tu cuerpo Acá Melisa Espada Muchas gracias Gracias por acompañarte Gracias Gracias, Melisa Claro que sí Para que me la alfabora Que está de jubiares hoy día Vamos a ir alfabora Ahí estaremos bailando Montalgo Torres María Muñoz Desde Argentina Eso Así, así, así Gracias, amigos Eso Eso sí Acter Venga, muy abrazo Por las estrellas Hugo Labriano Gracias Román Gracias Gracias Asil Aponte Por las estrellas Leonides Gracias Por las estrellas Eso Ay, ay, ay Gracias amigos Gracias Lidia Meneses Y banda San Pedro del Marañón ¡Vamos! Victoria Junge Susana, muchas gracias Mercedes Rivera Arriba, Octavanta Manzanita, coloradita Renuncita, dulcecita Robarte quiero escondidito Y saber tu saborcito Cordelando, cordelando Cuida bien a mi manzana Cuidado con enamorarla Tú sabes que soy su dueña Canzanita, coloradita Esa hermosa canción del maestro Rubén Cabello Por todo respeto y cariño Eso Soy muchacha que caramba Tengo mundo por delante De una sola manzanita Voy a tener cien mil manzanas En una casa me diste tus pepas para guardar Yo te dejo en tu baño y lo guardando como una flor En una casa me diste tus pepas para guardar Yo te dejo en tu baño y lo guardando como una flor ¡Eso! ¡Muchas gracias a los amigos, a los amigos! ¡Gracias por ese cariño! ¡Ese respaldo! ¡Juntas, sirve y sirve! ¡Y el mundo entero! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Sí! ¡Oparabamba! ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Lo vamos bailando, pasando! ¡Así! ¡Ajá! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Claro que sí! ¡Vida a Zamora! ¡Felicidades! ¡Para Eter, a Zamora! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ajá! ¡Eso sí! ¡Gracias, amigos! ¡Ya nos vengan! ¡Vengan una maravillosa noche! ¡Gracias, Luzbel! ¡Gracias, chau! ¡Al público! ¡Gracias, Dios!